...de la noche, que el músculo trabaja. Señores, bienvenidos aquí a Ebrolight. Ebrolight porque el vikingo no está, así que el vikingo eliminado del nombre de Chogas. Y esto lo voy a romperle... No, 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 en tres pedazos voy a romperle eso. Mira, lo pico aquí, de aquí para allá. Nada, un saludo a la gente buena que sigue el vikingo y Ebrolight. La nueva costumbre, la nueva forma de ver y entender los deportes en Miami y en el mundo para todos los cubanos donde quiera que estén. Hoy tenemos un invitado de lujo, un invitado de lujo Jovan López, cubano que juega con los Diamondbacks de Arizona. Uno de los cinco cubanos que este año debutaron en grandes ligas. Así que no se vayan porque vienen muchas cosas buenas y tenemos temas importantísimos que vamos a estar debatiendo en el día de hoy. Así que compartan, díganos a los amigos, a la suegra, a la tía, a todo el mundo que ya comenzó el vikingo y Ebrolight, que pronto será Ebro nada más light. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que está pasando con los cubanos y vamos a hablar también de las firmas que hemos visto en los últimos días porque del fin de semana para acá han firmado varios cubanos. El fin de semana firmaron dos cubanos que están ya con los Yankees en Nueva York y estamos hablando de Carlos Verdecia y estamos hablando de Leonel Hernández. Los Yankees han firmado ya cinco peloteros cubanos, señores. Esto es una cosa increíble. Esto no pasaba antes. Antes de los Yankees, uno, dos, tres, pero cinco peloteros en el periodo de firma realmente es algo impresionante. La vida después se encargará de ver a dónde van. Pero también firmaron el lunes los hermanos Mesa, Víctor Víctor Mesa y Víctor Mesa Jr. Ayer en la mañana veíamos que también firmaba Sandy Gastón. Sandy Gastón es este muchacho que vino con los Mesa a hacer el showcase en el Marlins Park. Los Marlins, según una fuente, querían a los tres peloteros, pero el dinero no les alcanzaba. Finalmente decidieron firmar a los hermanos Mesa y Sandy Gastón fue firmado por los Reyes de Tampa Bay por un bono de 2.6 millones, que es muy bueno para los tiempos que corren. Recuerden que ya los cubanos, las vacas gordas se acabaron para los cubanos por el nuevo convenio laboral. Hoy los peloteros cubanos con poca edad y sin experiencia en series nacionales cogen bonos relativamente más chicos que los que tenían en el pasado. Por ejemplo, un Joan Moncada que firmaba por 31.2 millones, un Luis Robert Moirán que firmaba por 24, 26 millones. Eso se acabó. Pero 5 millones para Víctor Víctor y 2.6 millones para este chico, para Sandy Gastón, es realmente muy bueno para ellos. Ahora, estamos hablando, fíjense, de dos cubanos con los Yankees, dos con los Marlins y uno con Tampa Bay. En tres días hemos visto la firma de cinco prospectos cubanos. Este es el futuro de los cubanos en grandes ligas. Como este muchacho que vamos a tener hoy, Joan López, ya es el presente y el futuro también de los cubanos en grandes ligas. Yo quiero hablar un poquito ahora del tema de los hermanos Mesa, porque es un tema muy complicado. Y ya sé que la gente ya empieza a escribirnos, la gente empieza a decirnos cosas. Es un tema que ha levantado mucha polémica la firma de los Marlins por Víctor Mesa y Víctor Mesa Jr. Yo voy a poner mi opinión, porque veo que hay mucha gente inflamada, hay mucha gente molesta. Y yo digo que hay que darle tiempo al tiempo. No se puede evaluar por lo que vieron en Cuba, o por lo que vieron en una serie del Caribe, o por lo que vieron en un clásico mundial. Hay que darle tiempo al tiempo y ver cuál es el techo real de estos muchachos con unos sistemas de entrenamiento diferentes, con una dirección diferente, con una guía diferente. Es muy poco serio y festinado decir aquí que los hermanos Mesa van a ser un fracaso, o decir que los hermanos Mesa no van a ninguna parte. Eso no es periodismo, eso es simplemente especular. Yo creo que hay que tomar las cosas con calma, porque he visto demasiada, demasiada, demasiada crítica hacia los hermanos Mesa, que si gastaron el dinero en los Marlins, que si va a ser un fracaso, que si esto, que si lo otro, puede que sea así. Puede que, perdón, que el tiempo demuestre que los hermanos Mesa no están listos para jugar béisbol de grandes ligas. Pero puede que sí, puede que den un paso al frente, puede que con el estímulo de jugar el béisbol más grande del mundo, el béisbol más fuerte del mundo, posiblemente ese estímulo los llegue bastante lejos, y ese estímulo los ayude a convertirse en peloteros de grandes ligas. Eso queda por ver. Ahora, también un tema que es importante y que hay que separar. Yo sé que el papá de los Mesa, Víctor Mesa, levanta mucha por vareda, levanta mucho, mucho sentimiento encontrado, para decirlo de una forma. Yo sé que la figura de Víctor Mesa divide, que la figura de Víctor Mesa es querida por muchos, es odiada por muchos, es la forma de ser de Víctor Mesa. Y puede que Víctor Mesa y yo estemos políticamente en las antípodas, puede que Víctor Mesa y yo estemos políticamente muy separados, pero la noticia aquí es que los hijos firmaron con los Marlins, y hay que separar un poco los hijos del padre, y hay que darles el beneficio de la duda, y creo que como cubanos, lo que debemos ver al menos es esperar a ver qué es lo que pasa con estos chicos. El caso de Víctor Víctor, 22 años, jardinero central, es un hombre que tiene muchas herramientas, tal vez no tiene el poder, eso es lo que más me preocupa, que no tiene el poder en un estadio tan grande como este, en un estadio donde aquel que no se llame Stanton o se llame Marcelo Zuna, le cuesta mucho trabajo sacarla del parque. Pero yo creo que Víctor Víctor tal vez pueda desarrollar algún tipo de poder, o al menos convertirse en un bateador más que decente. Hay que darle tiempo al tiempo, repito. También el hecho de Víctor Mesa Jr., 17 años, hay que darle tiempo al tiempo, hay que esperar a ver qué es lo que trae este chico que está más alejado todavía que Víctor Víctor, que está mucho más atrás y que va a tomarle por lo menos de 3 a 4 años para verlo en grandes ligas. Víctor Víctor, el mayor, tiene más presión temporal, más presión de ir al sprint training, hacer las cosas bien y si no al menos estar 3 o 4 meses en las menores y subir grande al equipo grande. Ahora mismo, en los jardines de Miami, yo creo que tiene un chance, tiene un chance porque hay peloteros que todavía no convencen, Luis Brinson no convence todavía, Magnuri Sierra no convence todavía, en fin, hoy el terreno, salvo la receptoría, con JT Real Muto, tercera base, con Anderson, el resto es una gran incógnita, porque no sabemos ni siquiera si está Luis Castro va a continuar o no con los Marnins, el resto es una gran incógnita, repito, o jugadores de reemplazo, o figuras jóvenes que no han desarrollado, por eso creo que Víctor Víctor tiene un amplio chance de jugar el próximo año en grandes ligas. Pero vuelvo y repito, él tiene que ponerle su parte y los fanáticos tienen que darle al menos el beneficio de la duda. Vamos a bajar un poco el tono de las críticas porque estamos mezclando demasiadas cosas y yo odio el régimen de Fidel Castro, yo odio lo que está pasando en mi país y quisiera que fuera diferente, pero los muchachos no tienen culpa de eso y los muchachos tampoco tienen que cargar con cualquier culpa que tenga el padre, hay que separar esas cosas y dejarlo bien claro. Y lo otro es, porque también he visto muchas críticas hacia mí, yo simplemente soy el que escribe, yo simplemente soy la figura intermedia que le hace llegar la noticia, yo no soy el que firma a los peloteros, no soy el que hace la conferencia de prensa, no soy el que los lleva a un trayado, esos son los Marnins, esos son derechites y ese es el plan que Gire piensa que les va a ayudar a hacer una mejor franquicia en el futuro. Así que cualquier creja y sugerencia a Marnins Park, eso es lo que está pasando con todos los prospectos cubanos, eso es lo que está pasando con los que firmaron con los Yankees, Sandy Gastón que firmó con Tampa Bay y los hermanos Víctor, Víctor y Víctor Mesa Jr., ¿quién lo iba a decir? En el mismo cuarto Víctor Mesa con Derek Jeter, cosas de la vida, ¿quién lo iba a decir? Vamos a hablar un poquito ahora de Serie Mundial y les recuerdo que no se vayan, no se vayan porque tenemos un invitado que viene en unos minuticos ya para estar con nosotros aquí en el Vikingo y Ebro Live, el Vikingo que está de viaje y ojalá que no venga más nunca, ojalá que se vaya. Bueno, en fin, Serie Mundial, comienza hoy la serie que todos querían, si tú me dices a mí que querías ver a los especiales de Milwaukee, te digo que eres un mentiroso, no me juegas con cuentos, todo el mundo quería ver a los Dodgers contra el equipo de Boston, todo el mundo quería ver a estas franquicias que son las más emblemáticas de las que estaban ya en disputa, que son las que más han ganado, que son las que tienen los peloteros de mayor calibre. Todas las historias, el sentido, el pasado, el presente se resume en estos dos equipos que a partir de esta noche en el Fenway Park van a comenzar el Clásico de Octubre. Y qué clase de duelo de picheo entre Chris Sell y Clayton Kershaw. Qué clase de duelo entre dos conjuntos que lo hicieron muy bien, entre dos conjuntos que tienen a figuras como Yaciel Puig, que es el héroe del séptimo partido, que tienen figuras como J.D. Martínez, otro cubano, porque él se considera cubano, producto de Jailia, hecho aquí en Miami, y que siempre está con la bandera cubana, además de ser americano, por supuesto, pero con esa dualidad muy fuerte y con sus raíces cubanas siempre presentes, Alec Cora, en fin, va a ser una serie mundial exquisita. Mi favorito, mi favorito son los Mediarrojas de Boston, son los Mediarrojas de Boston porque creo que Dave Roberts es el peor manager, si no es uno de los peores, el peor manager que hay en Andesliga. Creo que Dave Roberts tiene un Lamborghini y está manejando como si fuera, yo tengo un Corolla, pero bueno, tiene mucho talento este Dave Roberts y en tres años ha llegado dos veces a la Serie Mundial, pero tiene que demostrar que las figuras le funcionan. A veces hizo cosas horribles en la serie de campeonatos contra los cerveceros, lo que pasa es que Craig Council hizo cosas peores todavía. Yo creo que Alex Cora trae una calma y trae una forma más seria de ver el béisbol y creo que los Mediarrojas de Boston, que tal vez no tienen esa rotación, que tal vez no tienen ese bullpen que tienen los Dodgers, van a ganar la serie porque están jugando con un nivel de motivación muy grande porque pasaron por encima de un equipo profundo y versátil como los Astros de Houston, que son un rival muy superior a los cerveceros de Milwaukee. Y Milwaukee tuvo con el resuello hasta el último día al equipo de los Mediarrojas de Boston. Ojalá que tanto a Jedy Martínez por un lado como a Yaciel Puig por el otro les vaya bien porque queremos que a los nuestros les vaya bien, porque queremos hablar de cosas positivas, porque no queremos hablar de críticas por la crítica. Queremos que les vaya bien a los nuestros, como queríamos que les vaya bien a Gurriel. Y queremos que a mí en el fondo, pase lo que pase, que les vaya bien a los hermanos Mesa. Eso es lo que al final debemos hacer los cubanos. Así que todos atentos porque esta noche en Fox comienza la serie mundial. Y no se me vayan porque ya pronto viene nuestro invitado. El último tema que quiero tocar antes de traer a Joan López es el tema del boxeo. El tema del boxeo con la pelea de Orlando de Ortigós Jr. De Ortigós pelearon cuatro cubanos. No fueron tantos cubanos aquí para allá, fueron unos cuantos, pero no fueron tantos cubanos. Pelearon cuatro cubanos y los cuatro ganaron. Eduardo Pérez, un muchacho que juega... ¿El piquico tiene razón que le va a estar de la... No lo recuerde, no lo recuerde, no lo recuerde. Pelearon cuatro cubanos, ganó Eduardo Pérez, un welter, ganaron tres cruceros, ganó Frank Sánchez, ganó Mike Pérez y ganó Junior Dortigós. Junior Dortigós con este triunfo avanza a la semifinal de la super serie mundial de boxeo. Esta semifinal va a tener lugar en algún momento entre febrero y marzo y va contra un americano que se llama Andrew Taviti, que es un boxeador de Floyd Mayweather y que es entrenado por Floyd Mayweather, padre. Ahora, la victoria de Dortigós no pudo ser más peleada porque este polaco, Mateusz Masternak, si bien perdió la primera mitad de la pelea, claramente en la segunda vendió cara a la derrota. Y en la segunda fue un oponente difícil, un oponente que supo capear el temporal de los golpes de Dortigós porque Dortigós en el segundo asalto yo pensé que eso le llevaba completo. Y en el tercero le dio una clase de golpe que yo dije, aquí se acabó todo ya. Sin embargo, Masternak tiene capacidad de asimilar, capacidad de pasar golpes, se reavivó y en la segunda mitad realmente en algún momento puso en peligro a Dortigós, que sí gana y gana bien, pero gana con lo justo. Así que felicidades a Dortigós que pasa a la segunda etapa de la Superserie Mundial de Boxeo. Pero ya, esto es historia. Joan, ven para acá. ¿Cómo andas, hermano? Señores, tenemos aquí el placer de presentar a un muchacho que ha luchado con muchas cosas, pero que ya finalmente está viendo el principio de su sueño hecho realidad. Ya está viendo que las grandes ligas no son un sueño, que las grandes ligas son algo real. Geisa, después pongo a cuatro equipas que el muchacho también... Porque veo que las croquetas se están yendo por otras partes, por otros lares, y no están llegando a donde tienen que llegar. Joan, bienvenido al Vikingo y Eurolife, un programa que sale por Cibercuba Deportes y sale para todos los cubanos en el mundo, donde quiera que se encuentren. Cuéntame, ¿qué ha sido este año para ti? Porque este año va a ser inolvidable. Es el año en que finalmente logras debutar en grandes ligas. Sí, primeramente, muchas gracias. Pues este es un año... Ha sido un año inolvidable. En el cual he tenido el mejor año mío en las menores y en el cual fui subido a las grandes ligas y pues pude terminar con buenos resultados. ¿Cómo fue ese momento? ¿Tú estabas jugando? ¿En qué parte estabas jugando del país? ¿Cómo te llamaron? ¿Cómo te dijeron? ¿Oye, te vas para la Gran Campa? No, estaba en AA y en Jackson, Tennessee. Él hace el equipo de AA dentro de Arizona. Y pues estuvimos ahí después del juego. Me iba a ir hacia el apartamento. El compañero de apartamento mío me dice a ver que aunque hayan algunos papeles y eso ahí, yo me espere ahí. Yo, ok, está bien, no hay problema. Y vi que se estaba demorando una hora y 45 minutos. Entonces, pues cuando entro a ver qué estaba pasando, pues me dice, no, coño, hermano, que te están subiendo a las grandes ligas. ¿Y qué sentiste en ese momento? No, sentí mucha alegría. Llamé a mis seres queridos, a mis amistades, a todas las personas que me rodean y me apoyan. Y pues ellos a la vez, pues, estuvieron muy contentos y creo que también gozaron de ese triunfo. Cuando tú llegas al equipo grande, ese primer día que llevas con tu manetín, a los Demon Bucks, ¿qué te dijeron? ¿Qué te dijo el manager? ¿Qué te dijeron la gente del equipo? Pues cuando llegué, una emoción increíble. Pues todos los jugadores, todos los compañeros del equipo, pues todos me saludaron, todos me dieron la bienvenida. Hermana es muy contento, pues depositó confianza, conversó conmigo, pues me dijo que no hiciera más de lo que sé hacer y pues que me están abriendo las puertas, que esto es una gran oportunidad y pues que la aprovechen más. Señores, yo quiero que ustedes sepan que Jovan López es uno, si no me equivoco, que me diga Jordano Camona, de los cinco cubanos que este año debutaron en Grandes Ligas. La gente piensa a veces que jugar béisbol y que llegar a Grandes Ligas es cosa de coser y cantar y no es así. ¿Cuánto trabajo pasa un muchacho que está en las menores y sobre todo un muchacho cubano que está en las menores, que llega de la isla de la juventud y llega a un lugar en Tennessee que es perdido donde el diablo dio las tres voces? En un pueblito chiquitico, tomando huevos de un lado para otro, viviendo en casas a veces de familia, en apartamentos chiquitos, ¿cómo es la vida de un pelotero en las menores? En la vida de un pelotero de Ligas menores, pues muy incómoda. Es un sacrificio grande que debemos de hacer nosotros los jugadores por el cual el salario no es el adecuado para vivir, mantener a nuestra familia y para estar el día a día en un terreno de pelota. Pero el cual es la meta, ese es el trabajo que nos toca pasar para poder llegar a las grandes lías. Hay una historia interesante contigo, yo sé que en dos momentos tú pensaste y dijiste no voy a jugar más pelota, en dos momentos tal vez en tu mente se nubló y tal vez dijiste y este no es mi camino, ¿cómo tú lograste salvar, cómo tú lograste renacer de esos momentos malos? Sí, en esos momentos que digo yo que eso inmadurez como yo como joven en que cualquier otro joven podía pasar por eso y pues creo que pues conversé conmigo mismo y dije este no soy yo, este no es el Joan que siempre ha luchado, el Joan que vino, que salió de Cuba para lograr su sueño y pues hay mucha gente confiando en mí, mucha mi familia depositando la confianza, están esperando un gran paso, pues no lo puedo defraudar y pues conmigo mismo conversé y dije no, lo mío es el mejor. Señores, estamos con Joan López, lanzador cubano de los Diamondbacks de Arizona, debutó este año y la pregunta es, ya una vez que probaste lo que es el estadio, lo que es el feeling de la Grandes Ligas, ¿qué esperas para el 2019? Bueno, primeramente sentirme, todavía me siento emocionado ya de la temporada para nosotros los D-backs, ya hace casi un mes que acabó. Estuvieron ahí luchando hasta el final y pues todavía me siento emocionado pero digo que puedo dar más, puedo establecerme como jugador y voy a dar todo lo mejor de mí, entregar el entrenamiento, voy a entregarme al máximo para lograr el objetivo que me ha puesto. Cuando tú estás, por ejemplo, en un clubado donde está, por ejemplo, Goldsmith, donde hay tantos peloteros buenos y tú caminas por ese clubado, ¿cómo tú te incluyes dentro del grupo ese donde es latinos, americanos, gente de todas partes del mundo? Uno se siente en la grandeza, uno dice, bueno, ya estoy aquí, estoy con los jugadores que uno sigue, que uno todos los días ve en el terreno de pelota y dice, bueno, estoy aquí, pues me siento parte de ello, pues quiero ser parte del equipo. La parte de lo positivo en lo que quiero apoyar, quiero levantar el equipo, quiero dar lo máximo de mí y pues al ver esas figuras al lado que te rodean, pues uno siente más emisión y lo siente con más fuerza para seguir en el campo. Y eso es un momento de final, porque los tipos, los divas estuvieron, hubo un tiempo sucio que los divas estuvieron al frente de la división y parecía que por un momento iban a llevarse el catálogo a como se dice, que iban a avanzar en la post-temporada. ¿Qué significa estar en la carrera a hacer los play-offs? Es algo que... Es más intenso, ¿no? Es algo más intenso, algo que sabes que no te puede, no debes de equivocarte, pues los detalles mínimos pueden sacarte de la cima y entonces pues jugamos y las cosas no salieron como nosotros esperábamos. Joan, para que la gente no sepa, tú jugaste en Cuba con la Isla de la Juventud. ¿Cómo es que tú empiezas a jugar béisbol en Cuba? Bueno, desde que era muchacho vengo jugando béisbol en terrenos de las escuelas, vengo jugando con... desde que era desde muy pequeño venía jugando. ¿Fuiste a la EIDE? Fui a la EIDE, estuve... Después de la EIDE estuve en el campeonato en el campeonato juvenil, fui llamado al equipo Cuba juvenil en el 2011, íbamos a Cartagena de India, pues el viaje no... pues el viaje fue cancelado y el cual después de eso fui llamado a la Serie Nacional por el equipo de la Isla de la Juventud y ahí estuve tres años. ¿Cómo es ese momento que tú dices, caramba, yo estoy aquí jugando con la isla pero yo quiero algo más en mi vida? Yo quiero... ¿Cómo es el momento ese que tú decides irte del país? Bueno, estaba en una etapa en Cuba que estaba bien, estaba entre los primeros lanzadores de Cuba y llegó a una etapa donde pues yo quería... o sea, tenía ambición, quería prosperar, quería salir a abrir camino, quería abrirme una vida nueva, quería ayudar a mi familia, quería pues lograr este sueño y pues decidí tomarla... pues irme de Cuba y pues abrirla para poder ayudar a mi familia. ¿Fue el momento en que ya saliste de Cuba fue difícil eso, dejar atrás a todos, enfrentarte a los desconocidos, fue difícil eso? Sí, es difícil dejar a tu familia, a tus seres queridos atrás, tus compañeros de equipo, dejar, ¿sabes? dejar algo que uno tiene por ir a ver qué uno encuentra, a ver qué uno puede conseguir, es algo muy difícil, pero como nosotros los cubanos valientes y con el pecho al frente, pues salimos a resolver todo tipo de situación y nos abrimos camino. ¿Sabías tú, conocías tú de los Demons más en Cuba, ¿sabías que había un equipo en Arizona? Estuve, conocí, veía videos, los videos que uno de una forma u otra llegan a Cuba, entran, los juegos de Grandes Ligas, siempre estuve ahí cuando Randy Johnson, cuando Arizona ganó la Serie Mundial en el 2001 que estaba Randy Johnson y pues ese, tuve posibilidad, estaba Luis González, tuve oportunidades de ver esos partidos y pues por esa parte conocí a los divas. Tú estuviste, me imagino que también en Dominicana, estuviste en varios lugares esto dando vueltas, ¿cómo es la vida de un cubano en el momento en que se va al momento en que firma? Bueno, muchos de nosotros cubanos pues nos venden como un sueño llegar a República Dominicana y ahí vas a tenerlo todo, vas a dejar a, te venden como un proceso muy fácil, el cual no es así, es un proceso incómodo, aparte, uno no tiene a su familia al lado que tienes ese apoyo, es muy incómodo conseguir una residencia a un tercer país, son obstáculos que uno, que están día a día para poder lograr lo que uno quiere y a veces es tan fuerte que a veces uno dice, no, no creo capaz de lograr este paso o muchos se han retirado, muchos no han querido pasar ese trabajo y digo que es incómodo, no es fácil, no es algo que te digan que cuando tú vas a salir de Cuba a que cuando tú llegues no te encuentras con lo mismo. un camino perfecto. ¿Quién te gusta para la Serie Mundial? ¿Quién te gusta? ¿Los Dodgers o los Boston? Me gusta Arizona, pero si entre los dos pues diría que los Dodgers podría ser un equipo... ¿Qué es más completo? ¿Qué es más...? No, entre 100 equipos más completos pues Boston se ve más completo que los Dodgers, ¿sabes? Bupen ahora de Boston y el bateo que está respondiendo, tienen buenos lanzadores abridores que caminan muchas entradas, pero creo que es el momento de los Dodgers, tienen seis años consecutivos yendo a los playoffs y este es su segundo año consecutivo, el año pasado con Houston, este año ahora discutir la Serie Mundial y creo que también tienen buen equipo para lograr la Serie Mundial. Una pregunta que te voy a hacer y sé que algo tienes que haber escuchado porque estás ahí dentro de la franquicia. ¿Qué ha pasado con Yasmani Tomás, compadre? Porque Yasmani Tomás tuvo una temporada tan buena y la semana pasada tuvimos aquí a Ariel Prieto que era el intérprete de él ahí en los Davenback y me decía que era injusto lo que él pensaba porque ¿cómo es posible que un otro bateo a 30 honrones en un año y al año siguiente no es tan buen pelotero? ¿Qué tú has escuchado? ¿Qué tú has oído? No, Yasmani Tomás es un gran jugador, es un gran compañero de equipo, un gran amigo en lo personal pero realmente no sé qué ha pasado porque no tengo no tengo noción de cómo trabaja la oficina, cómo es que se han desempeñado con él, pues Yasmani Tomás estamos en la misma organización pero él ha estado en AAA, yo he estado en AA, él cuando estaba en Grandes Ligas yo estaba en AA y pues no sé realmente qué es lo que ha pasado internamente para, sí tiene mucho talento para estar en las Grandes Ligas pero realmente no sé qué ha pasado, no sé cómo trabaja la oficina. El tema de Tomás mismo demuestra lo difícil que es para un pelotero cubano y en general que no solamente es llegar, o sea, mantenerse en Grandes Ligas requiere una mezcla de suerte con talento, con entrega, con sacrificio y otras cosas que a veces no dependen del pelotero, ¿no? Es complicado a veces llegar y triunfar y decir llegué cuando hay tanta gente y tanta competencia, debe ser eso, ¿no? que atrás ves que hay tantos muchachos que también quieren el mismo puesto que tienes tú. Sí, es algo que, pues que hoy en día la pelota es como, es una venta, ¿sabes? Estamos, años por años firman muchísimos jugadores que quieren llegar a Grandes Ligas, solamente en un roster de Grandes Ligas hay 25 jugadores, pues el cual son 12 lanzadores, 13 posiciones y son muchos, es tanto el talento que si te equivocas hoy, te equivocas, mañana, ya sabes que pasado mañana ya tienes un sustituto que puede ser el trabajo. Hay alguien atrás en la línea que está, ¿a quién admirabas en Cuba de los cubanos y a quién admiras a quién está unido de los cubanos? En mi posición en Cuba admiraba mucho al surdo de Cienfuegos, a Diez Palma. A Diez Palma, veteranísimo. Sí, siempre fue. Parecía que había un siglo entero lanzando Diez Palma. Y acá en el béisbol de las Grandes Ligas pues sigo mucho a Justin Berlander, lanzador ahora que está con Houston. Creo que me he mirado en ese espejo y digo que puedo ser como él, puedo llegar a ser grande, las condiciones, el talento, ya todo. Ahora que di ese paso a las Grandes Ligas creo que me queda seguir trabajando fuerte y lograr lo que me he propuesto. Señores, seguimos hablando aquí con el pelotero cubano Joan López, lanzador de los Diamondbacks de Arizona. Hablando ya de cubano, entre los cubanos que tú ves ahora mismo en las Grandes Ligas, ¿a quién te gusta? ¿A quién sigues? Pues simpatizo Pui, un jugador que siempre está alegre, un jugador que se entrega al máximo el terreno, mucha gente lo apogan el caballo loco, pero yo digo que es una forma de él entregarse el terreno y creo que puede ser, él es útil en cualquier equipo y puede llegar a ser grande. Yo creo que Pui, y eso ahí quiero quedarme contigo, yo creo que Pui, que ahora lo vamos a ver bien bien de cerca ahora en la Serie Mundial, tiene unas cualidades físicas excepcionales, excepcionales, yo creo que el que ha visto Pui de cerca y el que lo ha visto jugar de cerca y yo he tenido la suerte de eso y tú me imagino también has tenido la suerte que lo has enfrentado, te das cuenta que Pui tiene unas condiciones, oye, yo he visto por ejemplo LeBron James, por ejemplo, tiene un físico impresionante Yaciel Puig está por ahí, está parecido, es una cosa que es músculo puro, fibra pura, yo digo que cuando él está en su momento, cuando está saludable y está concentrado, él puede incluso llegar a ser de los 15 o 20 mejores proteros de grandes ligas, yo no sé si todavía Yaciel ha entendido que él tiene eso, yo no sé si todavía Yaciel se da cuenta de lo que él puede llegar a ser si realmente él da un paso adelante, porque Dios le dio ciertas habilidades, lo otro queda allá por él, pero yo pienso que de Yaciel Puig lo que hemos visto es simplemente el inicio de algo grande que puede venir y ojalá que lo pueda hacer en esta serie mundial y en la próxima post temporada, Yaciel Puig es un caso, está el caso de Pito Abreu, el caso de Gurriel, ¿qué te parece por ejemplo ahora estos muchachos los hermanos Mesa que acaban de firmar con los Marlins? Pues primeramente contentos con ellos porque es un paso que ellos que ellos dieron en su vida para lograr su sueño, contentos de que ya hayan firmado con una organización de acá de las Grandes Ligas, pues nada, ahora queda demostrar, tirar todo su talento, demostrarlo en un terreno de juego que tienen mucho talento y pues demostrar lo mejor de ellos para llegar a las Grandes Ligas. Hay un mito que dice que los boxeadores cubanos para triunfar tienen que irse de Miami, ¿es difícil jugar en Miami por los amigos, la fiesta, la noche, el cubaneo? Sí, yo creo que para los cubanos puede ser un poco difícil ya que están en su propio ámbito social, están en el ambiente social, pues, pero si ponen de su parte, pues, creo que a la vez puede ser muy fácil porque tienen la fanaticada de su lado, siempre van a tener el público, siempre van a estar apoyando porque son de la tierra, son de Cuba, muchos cubanos, pues creo que, pues si se ponen de su entrega y dan lo mejor de sí, el público lo va a apoyar y pues se le puede hacer muy fácil jugar acá en Miami. ¿Qué es lo que tú recuerdas de aquellos tiempos cuando tú jugabas con la isla? Tú jugaste 13 nacionales si no me equivoco, ¿qué es lo que más recuerdas de esos tiempos? Los fanáticos, ¿sabes? el estadio siempre estaba lleno, la conga, el apoyo del público pinero que nos daba nosotros el equipo de la isla, tuvimos un buen equipo, tres años tuvimos un buen equipo en la isla, el cual estuvimos clasificando y el siguiente año que salí, pues quedaron subcampeón nacional. Pues creo que es un equipo que trabajó mucho y que lo recuerdo, recuerdo todo, todo fue importante para mí estando ahí. ¿Tú crees que el mejor cubano recupere en algún momento lo que tuvo a nivel internacional? El mejor cubano que en algún momento ganaba, 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 pero que últimamente ha tenido ciertos problemas, ¿crees tú que recupere eso? Sí, yo creo que sí, yo creo que Cuba es un país como Dominicana que da muchos talentos de jugadores de mejor y creo que Cuba puede recuperar eso, Cuba puede lograr seguir dando grandes jugadores, solo son cosas que pues que tienen que tomar su lugar, cosas que deben encajar para que todo fluya como uno de Italia. Y te pregunto esto porque son cosas que son interesantes, hace poco vimos a el cubano que juega con los halcones en Japón, a Despainer, diciendo que no iba a jugar, o sea, lo cogieron de refuerzo, que era que fue Santa Clara, ¿no? Yo creo. Lo cogió de refuerzo y él dijo no, yo lo siento mucho, pero yo estoy estenuado, porque él está jugando ahora los play-offs en Japón y tiene que jugar llegando a Cuba a jugar en los play-offs en Cuba con el equipo que lo pidió de refuerzo y después a jugar en la Serie del Caribe y después terminando la Serie del Caribe vuelve a la primavera de los halcones allá en Japón. ¿Crees tú que a veces a esos futuros cubanos se les exige demasiado? Sí, yo creo que en el caso de Spina un jugador que está en Japón está jugando una temporada completa y tener que regresar a Cuba y jugar pues play-offs después Serie del Caribe y en cualquier equipo Cuba que salga fuera del territorio centroamericano panamericano yo recuerdo por ejemplo en los panamericanos del 2015 en Toronto de Spina estaba jugando porque la Serie en Japón se juega al mismo tiempo que la Serie de la Andesliga y termina más o menos fíjate que ahora están los playoffs ya como está la Serie Mundial aquí entonces él tuvo que dejar el equipo en Japón volar de Japón a Toronto jugar con el equipo Cuba en Toronto que terminaron en bronce y volver a coger otro avión y montarse para nuevo para Japón para seguir jugando pelota en Cuba yo creo eso es inhumano un desgaste físico el cual cuando le exijan rendimiento pues no va no va a estar a un 100% y creo que debe tomarse un descanso creo que debe ser mejor porque va a durar el Alfredo de Spina va a durar varios años jugando si lleva un ritmo de juego el año entero todos los días pues no jugará 10 años 15 años más señores seguimos hablando aquí con Jovan López el pelotero cubano que debutó este año con los Demon Bucks de Arizona y que ojalá podamos verlo pero mucho mucho tiempo más en grandes ligas ¿qué es lo que más te chocó del cambio cultural? el idioma la comida la soledad los pueblitos esos perdidos en casa el diablo creo que fue el idioma las costumbres pues la comida en fin cuando resumes un poco de cosas puede que cada cosa te afecte mientras uno va desarrollando pero como decimos el buen cubano se adapta a todo ¿y te fuiste adaptando? me fui adaptando a la comida al idioma pues a la cultura a la costumbre de los propios jugadores americanos que tenemos acá en la organización y pues todo me fluyó mejor a la hora de seguir de seguir avanzando en el béisbol oye mucha gente comienza a saludar dice Pedro Díaz saludos a Iván López que siga bien dice Antonio Pérez ese muchacho tiene tremendo talento lo vi jugar en Cuba que siga creciendo dice Mainelo Ruiz ojalá que tenga buena carrera con usted a un bar de Arizona dice Lázaro López oye ojalá que no le pase como mi hermanito más no me va a pasar como mi hermanito más dice a ver como dice a Peter Pérez dice es muy difícil para un cubano estar en grandes ligas ojalá que él tenga todo lo correcto para llegar sí yo creo que tiene todo lo correcto lo está demostrando cuando viene el cojo de picheo y te habla en inglés ¿qué tú lo entiendes bien? entiendo entiendo bastantemente al al cojo de picheo las cosas que me dicen lo que tengo que realizar cómo debo pichearle a un jugador porque me he concentrado a mejorar todos esos detalles por el cual uno uno necesita cuando está en el juego los pelotas joan y cómo era tu vida en la isla de la juventud cómo era tu día día en la isla era un muchacho que estudió estudié mucho bachiller no te escapabas ni eso no siempre hacía mi locura se hacía todo y también pues estaba en la serie nacional el estudio a la vez ese era mi vida cuando terminaba la serie nacional estaba estudiando y pues nada como muchachos las vacaciones en la casa aquí en la playa ir a pescar hacer cosas oye un acto de la pelota recordarle a la gente porque mucha gente me sigue preguntando qué está pasando con la ¿te gusta el puseo? sí si es a los cubanos me gusta pero mayormente así a los cubanos después de Guillermo redondeado del otro cubano después de que Rivo pero yo con los machentos no lo seguiste ya 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 oye pues nada recordar que es lo que viene para los cubanos y es recuerden el 3 de noviembre la próxima semana va a estar peleando Sullivan Barrera muchachos de Guantánamo espectacular Sullivan Barrera vuelve al ring contra Sean Monaghan eso va a ser en Brooklyn pero lo pueden ver gratis en Facebook Watch en la página de Golden Boy yo se los voy a recordar la próxima semana recuerden el 3 de noviembre Sullivan Barrera en Brooklyn después tenemos el 10 de noviembre a a Giorgio Kijamboa Giorgio Kijamboa Giorgio Kijamboa recuerden que ya no se va a pelear en el parque de los Marlins van a pelear ahora en la feria en la feria de Miami Day que queda en la Coral Way y la 107 ahí de cerca de Miami donde la gente va a la caja de bateo eso ya lo saben y fíjate que ya bajaron los precios los precios estaban un poco altos y ahora en la feria ¿no? ah bueno que estamos aquí en el Real Café ya lo sé pero las croquetas ¿dónde están? ahora vienen ahora vienen me está diciendo se ven a media hora bueno recordar que 3 de noviembre Sullivan Barrera 10 de noviembre pelea Gamboa va a pelear contra el mexicano Miguel Beltrán y veremos qué es lo que pasa y el 1 de diciembre debe estar peleando el Quincón Luis Ortiz lo conoce Luis Ortiz el Quincón va a estar peleando están en la búsqueda de un oponente pero está seguro que pelea el 1 de diciembre esa es la cartelera donde va a estar peleando Tyson Fury contra Deontay Wilder así que va a ser una cartelera importante Guillermo Rigondeado se están haciendo también esfuerzos para que Guillermo pelee también junto con el Quincón el 1 de diciembre pero no es seguro Giovanni Sargilago un chachito que era doble campeón mundial amateur Giovanni Sargilago va a debutar iba a debutar en diciembre en una cartelera junto a Arislandi Lara pero esa cartelera todavía no saben si va o no el 22 de diciembre o lo van a pasar para enero en cualquier caso creo que estaría debutando Argilago junto con Arislandi Lara y también se hacen esfuerzos para que los hermanos Bartolomí peleen en algún momento de diciembre esto se pone muy interesante ustedes saben que ayer se anunció que Manny Pacquiao firmó con la gente de Alasayman Manny Pacquiao firmó con la misma compañía donde está el Quincón Ortiz que está los Bartolomí que está Lara que está Jordi Njugas y es una compañía muy importante así que esto se va a poner bastante caliente para el próximo año ya sabemos que Canelo firmó con Dazón que es la nueva entidad inglesa y que todo el mundo está esperando a donde va a firmar Gennady Golokin Golokin es la gran figura que todavía no sabemos a donde va pero me imagino que en los próximos días ya él va a anunciar con quien firma y sabremos entonces si habrá la tercera o no tercera pelea entre el Canelo Álvarez y Gennady Golokin ¿tu viste la pelea de Canelo? no, no estaba en el juego estaba en el juego lo mejor que hiciste hubiera sufrido bastante cuando hubiera visto el veredicto ¿cómo tú te preparas para el juego? ¿cómo es tu mira eso mira eso no hay nada mejor en el mundo que eso ¿cómo tú te preparas para lanzar? el bullpen primeramente digo temprano al estadio yo soy entre los primeros en llegar al terreno me preparo mentalmente pues creo que dejo todo a un lado las redes sociales pues los mensajes a la familia pues eso lo corto hasta que después salga del terreno pues creo que tú estás a isla una isla ya me concentro me pongo como decimos los cubanos nos ponemos en modo bestia para prepararnos me preparo mi calentamiento para evitar las lesiones físico el plan que me pone la organización pues lo realizo el equipo te dice hoy tienes que hacer esto mañana esto y esto porque el abridor sabemos que tiene un plan cada cinco días que va preparando el brazo hasta el día que es abridor hasta el quinto día ese que abre en el caso tuyo que comenzaste como abridor pero que ahora te ponen como un relevista ¿cómo se prepara un relevista? porque el relevista si lo llaman hoy lo llaman mañana lo llaman pasado es una preparación que es corto y rápido porque tienes que estar listo todos los días un lanzador en el bullpen tiene que estar ready todos los días para salir al juego entonces pues la preparación es más corta un poco intensa pero más corta uno se siente más listo mejor preparado para lanzar todos los días ¿sueñas tú con qué ser más? ¿un taponero o un ser of man? porque sabemos que Cuba tiene ya a dos grandes taponeros tenemos a Roddy Charman y tenemos a Raizel Iglesias lo de Charman más o menos sabíamos fíjate que los tres fueron abridores tú también fuiste abridor Raizel fue abridor y Charman fue abridor con O'Kin Raizel también es de la isla ¿no? sí, de la isla coincidieron coincidimos jugamos juntos dos seres nacionales wow y mira tú la vida ahora los dos ya están en Andesliga ¿consideras tú que tú puedes ser un taponero de altura un taponero de nivel como Charman como Iglesias? sí, yo creo que la preparación pues y el enfoque que le estoy poniendo creo que puedo lograr todas las metas que me estoy proponiendo ya sea como cerrador como el zero man pues yo creo que las dos funciones son importantes para un equipo y las dos me gusta realizarla las dos y pues estoy preparado para las dos y me voy a seguir preparando para realizar esas dos esas dos situaciones además eso te va a la caer tu carrera en Andesliga porque un pelotero que tenga varias responsabilidades varias que el equipo sabe que puede contar con él para varias cosas y lo estamos viendo en el mejor moderno Joan y seguimos con Joan López señores seguimos sigan dándole cheer sigan compartiendo con toda la gente lanzador cubano que debutó con los Diamondbacks de Arizona antes nadie se acordaba de los relevistas antes todo el mundo era abridores 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 ahora estamos viendo que hay equipos que abren con relevistas lo hizo Tampa Bay ahora por ejemplo viste como Craig Council en el quinto juego puso a Wade Miley cinco picheos lo quitó y trajo el relevo el relevo está cobrando una fúbese tan grande y yo creo que va a llegar un momento en que el abridor va a ser una figura decorativa en que el abridor va a tener el mismo peso que el resto de los relevistas tú también lo ves así tú crees que cada día más el bullpen toma más fuerza si yo creo que cada día el bullpen va a ir tomando más responsabilidad dentro del juego temprano en el juego creo que va a venir como hay ocasiones lanzadores relevos que pueden lanzar hasta tres y cuatro entradas pues yo creo que van a venir temprano en el terreno al juego pueden venir en el quinto inning cuarto inning lanzar cuarto quinto y sexto y después se encargará de los relevos cortos ir al séptimo octavo y noveno y eso tiene que ver muchos señores con la sabermetría el arte nuevo está en el béisbol que lo mide todo los números hay gente que no le gusta esto del WAR del Fielding Independent Pitching que es para medir los lanzadores hay una cantidad de nuevas estadísticas que miden lo que hace un pelotero y miden sobre todo lo que hace un relevista y eso estas estadísticas son las que dicen no, no, no hay que traer los relevistas mucho más rápido te gusta este movimiento porque yo tengo un amigo que dice estos son muchachitos que nunca jugaron pelotas pero juegan con computadora te gusta esto o te gusta el béisbol tradicional el béisbol antiguo te lo digo esto por las críticas que ha traído el tema de Manny Machado Manny Machado juega old school para mí juega la pelota como debe ser pero mucha gente dice no, que es un pelotero sucio que es un pelotero que no sirve como tú ves el tema entre el béisbol antiguo y el béisbol de las estadísticas básicamente sigue siendo el mismo béisbol cambian las estadísticas ahora pues resumen estadísticas que antes no existían que están existiendo ahora y la toma tan importante como las que hay o como las que iniciaron en el béisbol y creo que el béisbol se va a ir modernizando cada día más y pues me gusta me gusta adaptarme a todo sistema y si hoy en día el béisbol se trata de más por computadoras que en el terreno del juego tú eres generación Playstation ajá una pregunta que el dueño del programa este porque este programa se llama el vikingo pero hoy a partir de hoy es euro y nada más ¿de quién tú eres? ¿de Madrid o Barcelona? de ninguno de los dos tipo inteligente ¿a quién tú le vas a jugar? a Paris Saint-Germain ¿a Paris Saint-Germain? por el papel y toda esa gente Francia siempre siempre desde que el LATAN y Ibrahimov estaban en el no me digas eso Francia que fue campeón ahora no no siempre siempre desde el chamaquito ¿qué casualidad? desde que el LATAN salió del Barcelona y fue al Paris Saint-Germain pues que sí simpatizo con los con el Paris dice Omar Estúbal González Ebro pregúntale si no es mejor ser abridor porque los taponeros a veces ya vienen con el juego ganado creo que es importante ser como ser taponero al ser abridor la función del taponero es mantener la ventaja tienes que mantener la ventaja y pues si tú no mantienes la ventaja se jodió el equipo tienes la oportunidad es pequeña en seis innings puede ser ajuste en un innings creo que no un lanzador pues no puede hacer un ajuste dice Ernesto Santé eres grande Iván López René Quevedo Jorge buenas tardes dice Rafael Milanes que si puedes promociones el evento de los promoteros cubanos en enero en el 2019 en el Tameami Park hablando del Tameami Park sí esto creo que va a ser la primera semana de enero de eso vamos a estar hablando con más calma René aquí hay un juego que se reúnen muchos veteranos cubanos a jugar Baldu que siempre Balibán y eso siempre se hacía en Jallalía o aquí o en el Tameami Park este año va a ser en el Tameami Park va a ser los primeros días de enero de eso vamos a estar dando detalles pero para que lo tengan en mente señores el juego de las estrellas cubanas continúa y continúa vivo de eso tengan la duda que los vamos a traer por acá a los organizadores y les vamos a dar toda la fuerza posible a ese evento ahora estás de descanso ahora estás tomando unos días tranquilos para desintoxicarte el cuerpo que trabajaste muy duro como tú ves ahora como entras de nuevo a entrenar y como llegas de aquí al 14, 15 de febrero que es cuando se reúnen Pichar y Cacha pues ahora el primero de noviembre empiezo con mi preparación física voy aumentando la capacidad de física voy incrementando el trabajo y pues teniendo en cuenta junto con mi entrenador pues todos los los trámites que vamos a realizar para y las y las especies de trabajo que vamos a realizar para llegar 100% preparado al sprint trainer de grandes ligas y pues lograr incluirme en el equipo iniciando la temporada ahora ya tú sentaste una huella ya ya ustedes vieron ya saben lo que tú puedes hacer ¿crees que ahora va a ser una Primera diferente a las anteriores? ¿crees que ahora vas con un poquito de ventaja en esa carrera? Sí, creo que que ya tengo un punto a mi favor al comenzar los entrenamientos de Primavera solamente tengo que mantenerme con salud saludable y pues ir la localización de los picheos y pues hacer mi trabajo y creo que que el equipo me dé la confianza de estar ahí Johan si tú tienes que venderte a ti mismo aquel que no te conoce ¿cómo es Johan López en el terreno y fuera del terreno? Bueno, en el terreno trabajo mucho en el terreno pues me gusta trabajar amo lo que hago amo el béisbol pues me enfoco 100% pues que no pienso en nada fuera del terreno pues cuando estoy fuera del terreno pues una persona tranquila una persona que pues siempre está o en el playstation o hablando con mis amigos siempre en un círculo social de cual no pues no me voy más de lo normal siempre una persona parezco un viejito ¿de verdad? sí ¿eres casado? ¿tienes novia? ¿tienes niño? yo estoy casado tengo mi esposa y pues no tengo no tengo hijos todavía pero tengo una relación oíme los cubanos los cubanos por ejemplo vienen llegando en estas oleadas jóvenes 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 ¿cómo tú ves el futuro de los cubanos en la liga? ¿está asegurado el futuro de los cubanos en la liga? pues creo que si seguimos poniendo los números el resultado y la entrega creo que nosotros los cubanos tendremos un gran futuro en las grandes ligas y pondremos el nombre de Cuba en lo más alto y creo que todo es posible ¿qué tú le dirías qué consejo tú le dirías a todo ese joven por ejemplo estos jóvenes que firmaron ahora 5 o 6 jóvenes que firmaron el fin de semana si tú tienes que darle un consejo para salvarle las carreras a ellos ¿qué tú les dirías? mucha dedicación entrega todos los días en el terreno y pues hacerlo hacer lo que lo que soñaron no dejar perder ese sueño y pues trabajar lo suficiente para llegar a las grandes ligas que no se rindan bueno señores hemos estado compartiendo este programa con Joan López pelotero cubano de los Diamondback de Arizona Joan sabemos que ahora comienza de nuevo otro periodo más que te vas a ver en la vorágine pero te estamos invitando para que regreses a este show el show de los cubanos del deporte a través del mundo Cibercuba Deportes contigo y decirles a todos que vamos a estar aquí siempre los martes los viernes siempre desarrollando este programa es un programa que es para ustedes y lo que viene de boxeo lo que viene de grandes ligas recuerden comienza la serie mundial yo creo que va a ganar el equipo de Boston porque lo veo más compenetrado lo veo más o sea lo que hicieron contra los astros de Houston yo era de los que pensaba que Boston no iba a vencer a los astros de Houston y creo que porque en esta cosa de la sabermetría se dice que los managers no valen nada que o sea se dice por ejemplo que los managers de los Hoyer a Dave Roberts vienen con el line-off puesto los sabermétricos de arriba de la oficina le dicen hoy va a jugar fulano y me engano entonces y es increíble él tiene una locura por ejemplo pone a David Fries en primera base después lo quita pone a Mac Muncy después lo pone en segunda base es un reerro lo que hace ese hombre Cody Bellinger juega a primera base después lo pone a jugar Harry Central yo creo que Alex Cora el puertorriqueño le ha traído a este equipo de Boston una forma de jugar más coherente le ha traído a este equipo de Boston una forma de jugar más sensata y lo otro tiene esos peloteros Mookie Bex es un fenómeno ese Mookie Bex JD Martínez no sé si tú has tenido la oportunidad de conversar con él no cuando estuve en Arizona pues lo estuvimos hablando un par de veces en el ahí en los entrenamientos de primavera en los entrenamientos de primavera no en los entrenamientos cuando ellos estaban en Arizona en el complejo pues y estábamos ahí tuve la oportunidad de conocerlo y conversar un par de veces JD Martínez que es un muchacho que es hijo de cubano pero si considera cubano y fíjate que historia más bonita JD Martínez como tú llega debuta y juega con los astros de Houston pero no le va bien y los astros le dicen un día maestro lo sentimos mucho pero hasta aquí llegamos y lo liberaron y él vino para acá a su casa él recuerda casi que estuvo casi llorando porque bueno ¿qué iba a pasar con mi vida ahora? tenía 20 y pico años y empezó a trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y mira en lo que se ha convertido hoy JD Martínez mira que pregunta más buena es esta dice Arain Reyes creo que pronto el salario eso te conviene a ti que pronto el salario de los relevistas va a aumentar con esta corriente nueva del béisbol ¿tú crees que esa importancia va a traer más dinero a los relevistas? pues no soy uno de los de los jugadores que pues que no no me interesa pues cuánto sea el salario simplemente yo voy a hacer mi trabajo no me metas mentira Johan no me engañes Johan no me engañes no me intereso más por el por el por el trabajo y creo que si uno realiza un buen trabajo hace tiene buenos 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 resultados creo que ese salario pues va a venir solo y yo digo que me miraba en ese espejo yo digo que yo fui uno de esas de esos jugadores que que rompió muchos esquemas a la hora de firmar cuando salí de Cuba pues yo no tenía no había ido a un clásico mundial solamente tenía tres seres nacionales prácticamente como no tenía historia como dicen no tenía una historia contundente pues que que dijera no este muchacho puede viene con viene con una de servicio grande ajá y entonces con un aval y entonces pues no yo llegué a Dominicana hice mi trabajo me enfoqué muchas personas no creyeron en mí no por eso mismo que te estoy diciendo no tenía ese aval pero digo que rompí los esquemas porque gracias a Dios pues logré una buena firma oye Joan tampoco te creo lo del PSG no sé por qué me parece que me estás mintiendo ahí con lo del PSG con lo de Francia con lo de... tú has ido a París tú has caminado tú has caminado por las calles de París no, no tampoco he ido a España yo creo que lo tiene no pero si me si me pondrías a escoger entre Real Madrid y el Barcelona estaría con el Barcelona oh my goodness no, yo no digo nada como este ya no es el programa del vikingo y se acabó el programa aquí el vikingo ya se acabó yo no digo nada está bien está bien bajada con el vikingo el vikingo está cubriendo estuvo que hablar porque está con los Duffins los Duffins que dan grima dan pena los Duffins lo que tienen que escoger el estadio en ese no me mire con mala cara que es así los Duffins dan pena pero dime que equipo de Miami no da pena el hit da pena los Marlins dan pena estamos rodeados bueno los Marlins los Marlins y quiero cerrar quiero ir cerrando el programa con esto de quiero ir cerrando el programa con esto y sé hay gente que está molesta con todo esto y no quiero involucrarte en esta polémica porque es una polémica que nos atañe aquí a los que siguen a los Marlins mucha gente diciendo que los mesas van a ser un fracaso que no van a triunfar que en fin yo digo a la gente que hay que darle tiempo al tiempo que no se puede juzgar a un muchacho por lo que hizo o lo que les va a hacer en el pasado ahora es un nuevo capítulo para ellos ahora es una nueva oportunidad de empezar y ojalá que les vaya bien porque hay que desearles el mal a estos chiquitos porque hay que desearles que les vaya mal ojalá que les vaya bien y ojalá que puedan ayudar a los Marlins a hacer algo más de lo que han hecho y es complicado no quiero hablar de los mesas es complicado porque los Marlins tienen unas lagunas muy serias tú aquí en los Marlins fueras un fenómeno para que tengas una idea un fenómeno porque este equipo de los Marlins no tiene realmente ese talento para competir en los próximos años es complicado lo que está pasando con los Marlins y yo creo que los mesas pueden ser parte pero no son la solución total los mesas pueden ser una ayuda pero no pueden poner todas las esperanzas en que los mesas van a resolver el problema porque no va a ser así y quizás no sea así ya solo el tiempo dirá aquí hace falta por lo menos un bateador yo digo quién va a impulsar las carreras en los Marlins quién va a remolcar carreras en los Marlins penalizamos a los jugadores y eso ha sido realmente el fracaso del fracaso del fracaso que nos ha traído hasta este momento yo no sé si los mesas o no van a ayudar a este periodo de reconstrucción pero creo que hay que darle tiempo y a ti Joan darte las gracias por haber estado con nosotros gracias por haber estado con nosotros Vistico ve cerrando el campamento porque ya hay hambre y nada nos vemos pronto ok dale vale